Hola, Namaste a todos yoguis. Empezamos un nuevo mes, el último del año. Antes de daros las noticias del mes de diciembre, me gustaría recordaros que en mi blog suonlandyoga.com tenéis el artículo con toda la información del mes pasado, del propósito del mes pasado que fue el altruismo. Un mes muy intenso con muchas clases, clases semanales, tuvimos un directo, recaudación de dinero gracias a todos los que han podido hacer un donativo, lo tenéis ahí en mi blog y las referencias también a los libros y la información que he comentado durante las semanas. Ahora empezamos un nuevo mes con un nuevo propósito. Este mes aún más intenso porque tenemos un propósito pero con dobles series. El propósito de este mes es El Camino. Y hemos creado con este título El Camino dos series de contenidos. La Paz es un proyecto con impacto social, es también una serie de cuatro vídeos con cuatro temas. Hay punto de partida, los obstáculos, la dirección y El Camino es ahora. Las obras de Jordi Bernardo en una colección cápsula especial, un tamaño especial, estarán a la venta con impacto social y beneficio para una buena causa. Toda la información está en mi página web y tenéis también el trailer de la serie accesible en Estudio Online en abierto. Y en paralelo van a salir las cuatro clases semanales con el tema del camino, pero el camino hacia adentro, el camino interior. Y tenemos las cosas, el camino personal y íntimo, cada uno el suyo, los ocho pasos de la Ashtanga Yoga de Patanjari. Y en la última semana hablaremos de seguir el camino con perseverancia. Otra gran noticia, una sorpresa que os estamos preparando, se llama el OM colaborativo. Os recuerdo que necesito vuestra participación activa. Muy fácil es mandarnos una foto con las manos delante del pecho, con un fondo blanco y veréis lo que vamos a hacer con esta foto. Si nos mandáis la foto, quiere decir que estáis dispuestos en que la publiquemos. Esto es importante, si no queréis ver vuestra cara en redes sociales, mejor no mandarnos la foto. Pero será un regalo muy bonito que vamos a hacer de parte de la comunidad de Swanland Yoga a toda la comunidad de Swanland Yoga. El 15 de diciembre estaré en el Instagram Live de FNAC para hablar de bienestar, vida saludable y yoga. Será una charla en directo. Este mes además introducimos el Pilates, el método Pilates en Estudio Online de Swanland Yoga con mi amiga Nike, que es profesora de Pilates desde hace 15 años. Sabe mucho, estoy en sus clases y la verdad, eso las recomiendo porque son buenísimas. Otra gran noticia, el día 23 de diciembre, justo antes de Navidad, os invito a participar en un taller en directo de yoga. Habrá yoga, meditación, un poquito de charla, mucha práctica. Os espero en directo el 23 de diciembre por la tarde. Y sabéis que en Estudio Online cada mes creamos nuevas guías. ¿Qué son estas guías? Son calendarios de dos, tres o cuatro semanas donde nos hacemos una selección de vídeos para que podáis seguir una rutina. Entonces, las personas que no saben cómo escoger las clases porque nuestro catálogo es bastante amplio, estas guías son temáticas para principiantes, para concentración, para la mente positiva, para el equilibrio, muchos temas distintos que podéis seguir durante varias semanas. Ha sido un año muy extraño. Empezó muy bien y en marzo de repente ha habido un gran cambio en nuestras vidas a todos. El mes de diciembre también es un mes de celebraciones. Quizás no podremos estar con toda la familia. Tendremos que adaptarnos, pero si estáis con buena salud, hay que agradecer la vida de estar vivos, de poder disfrutar de la vida, cuáles sean las circunstancias, nos tenemos que adaptar, seguir viviendo, seguir practicando yoga, seguir abrazándonos, aunque sean abrazos virtuales. Y yo os mando muchos abrazos desde mi corazón. Muchas gracias por estar con nosotros. Namasté a todos. Gracias.